Estamos en vivo de MDLatino.tv con Raúl, el super Raúl Sánchez de Monterrey, México, aquí en el selectivo. Estás por pasar por el campeón de campeones, ¿verdad? Sí, pues ya estamos preparados para llegar a una categoría especial que se abre este año para Mr. México's absolutos, en categorías, etc. Pues nos vamos a topar con puros grandes, solamente los profesionales, los pesados nos va a tocar esta vez. Y de aquí directamente al Mr. Norteamérica, primero Dios. Entonces, ¿por qué campeón de campeones? ¿Será que hay tanto talento aquí que en un absoluto no basta? Pues al parecer, mira, se me hizo muy buena decisión por parte de la Federación Mexicana abrir esta categoría. Porque así, imagínate Leo Flores, que es una persona muy reconocida, que compita con personas o atletas nuevos que compiten en su categoría. No es muy congruente, no les da oportunidad a los nuevos atletas para sobresalir. Entonces, a los que ya son ya con trayectoria, los juntas en una sola categoría y dejas a los que van iniciando que peleen por sus títulos nuevos. Bueno, cuéntanos Raúl, un poco de tu año hasta ahora. Sabemos que ganaste el primer lugar en tu categoría hasta 100 kilos, o 2-12, la 2-12 en los Estados Unidos, en el Ronnie Coleman Classic, NPC y FBB Amateur en Texas. Felicidades. Cuéntanos un poco de tu experiencia allá. Pues una experiencia completamente nueva, porque nos salió de la manga, vimos el evento, mi esposa y yo, y nos decidimos, ahora le vamos a darle. Y salimos fuera hasta el extranjero a conocer nuevos escenarios. La verdad es que es un mundo muy distinto. Mucho nivel, pero distintos cuerpos y distinta forma de calificar. No sabíamos con exactitud a qué es lo que íbamos, pero nos fue gustando tanto, tanto, que en el momento nos pusimos a estudiar cómo iba a ser la presentación del evento. Y pues, tuvimos buen resultado. Hasta ahorita con el Ronnie Coleman, excelente. Y también otro evento más aquí en Musclemania, que tuvimos una semana después de ese evento. Y yo creo que ayuda cuando los atletas a veces aparecen en un Arnold Classic o un evento del NPC o un Mr. Norteamérica, porque ayuda a aprender al atleta cómo va el juez, el sistema del juez internacionalmente. Sí, así es. Anteriormente que participamos en eventos internacionales, Arnold Classic y Norteamérica en años anteriores, muchos nervios porque no conocemos el terreno. O sea, los mexicanos no salimos tanto de lo de los mismos mexicanos. Entonces, vale la pena experimentar un poco. Vale mucho la pena, exactamente. La verdad es que sí, aprendes mucho de un nuevo escenario. Ya escucharon, hay una liga mexicana, IFBB, internacional, amateur, buena liga también, la NPC, National Physique Committee, en Texas, California, Florida, Nueva York. Buen sistema para los novatos que quieren hacer un poco de ruido, ¿no? Exactamente, sí. Pues que comiencen a foguearse en nuevos escenarios y sonar y crecer en el deporte, porque a final de cuentas lo que queremos es que México suene en otros países. Gracias. Así es, así es. Pues un gran saludo en particular que quieres enviar. A lo mejor repetimos una entrevista cuando, después que subes para el campeón de campeones. Pero un saludo que quieres enviar a tu gente en Monterrey. Pues a toda la gente que me ha apoyado y que nos ha seguido, muchas gracias a todos. En verdad que se aprecia muchísimo cada palabra que escucho, que me escriben. Cuenta muchísimo y se me quedan bien grabadas. Especialmente pues el saludo a mi esposa por ser mi apoyo incondicional. A mi familia AkaSystems y mi equipo Omega Teams que siempre han estado respaldándome. Perfecto. ¿En dónde los novatos o los lectores te pueden ubicar? Por medio de correo electrónico se me hace muy accesible. Estamos dando asesorías. Me puedo comunicar con quien sea que tenga el deseo de poder recibir un consejo del amable servidor. En el correo es mortofunesto.com Y en Facebook como Raúl Sánchez. Es mega super que este nunca se hiciera la toalla. Es una máquina que siga en todas esas mayores competencias internacionalmente. Bueno, hasta la próxima y que nunca seré pervencido.